¿Rodrigo? ¿Qué tal, Clara? ¿Cómo te va? Buen día, buen día para todo el equipo. ¿Estás en una pulpería? ¿Estás en una pulpería? Sí, vos sos en una pulpería muy famosa, muy pero muy conocida, en pleno Palermo. Estamos en Avenida Las Heras 3500, frente al Parque Las Heras. Se llama Niacerapia. Ahora, vos fijate, Clara, equipo, miren cómo tiene que atender una persona en medio de la crisis, ¿no? Porque, a ver, ya hay una persona prácticamente cerrada, porque obviamente que ya hay aperturas, prácticamente ya casi no hay restricciones, cayó fantásticamente la cantidad de contagios, pero hay una crisis todavía que se siente muy fuerte y detrás de cada persona, detrás de cada situación de crisis hay historia, hay historia de vida. Bueno, una es la de Héctor, ya vamos a hablar con él. Ahora, vos fijate cómo atiende, ¿no? Prácticamente, con las bicicletas acá, que se deberían trabajar para el reparto de delivery, y funcionan hace 58 años. Es un clásico absoluto. Hay un orden de desalojo. Sí, totalmente, Rubén. Es conocido por los tamales, por las empanadas, por el lópero, toda comida autóctona, exactamente. Sí, sí, sí. Y hay un orden de desalojo, porque Héctor no puede pagar el alquiler. Sí. No, digo, ¿esto cómo se origina? Económicamente, ellos no pueden pagar el alquiler porque el alquiler del local subió una barbaridad, que es cierto, subieron como mínimo entre 45 y 50% en promedio todos los alquileres desde el año pasado, o vienen con un arrastre de lo que pasó el año pasado también por la cuarentena. Claro, por las deudas. Vamos a preguntarle, Héctor, ¿cómo te va? Bueno, gracias por atendernos. Yo explicaba que, bueno, hay un orden de desalojo, porque no podés pagar el alquiler. La orden que estaba para el jueves pasado se postergó para esta semana que comienza, para el jueves la semana que viene. Y Héctor está en pie todavía por los clientes y por los vecinos que se han plantado en la puerta para que no se haga la orden de desalojo. Héctor, estamos hablando con Rubén Rabanal. Vos no podés pagar entonces el alquiler, también, imagino, por las deudas, ¿no? Contame un poco cómo es tu situación. Claro, buenos días, Rabanal. Sí, exactamente lo que acá dice el periodista. Yo debo alquiler, debo impuestos, debo ABL, todos los impuestos que hay. Y, bueno, esta crisis de la pandemia nos ha hundido más. Ya veníamos un poquito mal. Y vino la pandemia y ya nos hundió a todos. Yo le voy a poner retorno, Clara, Rubén Vigui, para que puedan hablar con él. Sí, Héctor, buen día. Hola, buen día, ¿cómo está? El problema del alquiler, por ejemplo, digo porque lo podemos usar también como ejemplo práctico de lo que le está pasando a mucha otra gente. ¿Cuánto le subió con relación al año pasado? Bueno, el alquiler, yo el último alquiler que pagué fue 87 mil pesos en la pandemia, antes de la pandemia. Y a partir de ahí ya no pude pagarlo. O sea, en enero del año pasado, cuando empezó la pandemia, en enero, febrero, ya no le pude pagar. No es por la plata que no entraba, porque no se vendía. Claro, ustedes estaban totalmente cerrados. Porque la gente no consumía mucho en ese momento. Cerramos, pero únicamente hacíamos entrega a domicilio. Pero entrega a domicilio no nos rentaba nada, se tiró mucha mercadería, porque en ese momento... 87 mil pesos por mes, Rubén Equipo. Y te digo, yo que recorrí, es un local chiquito, que entran 7 mesas. La zona es cara, porque estamos en Avenida Las Heras, pero es un local chiquito. Así que, bueno, ese es el problema que tengo en este momento. La orden de desalojo vino para el 29 de octubre. Habló el oficial de justicia, me dijo, bueno, te doy hasta la semana que viene, o sea, hasta el día 3, creo, de noviembre, para hacer la ejecución del desalojo. Ahora, Héctor. Sí, dígame. Buen día, Viviana, te saluda. ¿Qué relación tenés vos con el dueño del lugar? Un placer. ¿Pudiste hablar con él? ¿Pudiste pedirle, por favor, que te espere un poco más? No. Con el dueño no pude hablar, porque ellos se fueron a Mendoza. Y quedaron los apoderados. Y con los apoderados no pudimos llegar a ningún acuerdo. Se terminó el diálogo cuando empezó la pandemia. A mediados de mayo, más o menos, se terminó el diálogo, porque no podíamos pagarlo. Yo quería pagar de a poco, pero tampoco quisieron. Así que era una cosa insostenible esto. Muy triste. Muchísimas gracias, Héctor. Rodrigo. La verdad que muy triste. Sí, claro. Bueno, entonces, ahí está. Sí, ahí está entonces, Clara. A ver, la situación de desalojo todavía se mantiene para la semana que viene. Así que hay que ver si nuevamente los vecinos, los clientes, se ponen la puerta para impedir el desalojo. Y la verdad que hay muchos dueños de locales que por más que ya haya apertura de restricciones, lo que sienten clara es que ya el daño está hecho. Claro. Esa es la frase, que ya está hecho el daño. Sí, sí. Rodrigo, muchísimas gracias. De nada, hasta luego. Rubén, esto también es... La Argentina que vive pagando impuestos dentro de la ley se funde. Los que viven al margen de... En negro, no sé, vemos los manteros, tanto en la zona de la calle Avellaneda como de Avenida Puyredón, esos siguen. Es un drama esto en la Argentina. Este es esto que acabamos de ver.